Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre a Narel y vamos a continuar nuestra maravillosa guía de Fallout 4 a 4K, 4x4, todo terreno. Bueno, habíamos estado por aquí cerca, habíamos conseguido un arma única, la habíamos estrenado con un montón de necrófagos en el Super Duper, las tiendas super guay. Y ahora lo que vamos a hacer es saquear lo que queda de esta residencia de ancianos, la cual es deprimente y triste. Pero tiene flamencos de plástico, están un poco, así como chuchurridos de la radiación. Tristes también. Tristes, todo triste. Vamos a saquear esta residencia de ancianos y después continuaremos recto hacia Lexington, donde nos vamos a enfrentar ya a cosas difíciles. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Exacto. Va a haber saqueadores muy agresivos, incluso uno de ellos tiene una servoarmadura y un lanzamisiles, un gordo de estos. Así que lo vamos a tener difícil, puede que muramos alguna que otra vez, porque entrar en Lexington es tener agallas, ¿no? Los saqueadores te van a disparar desde las alturas, pero habrá un premio interesante. Aparte del saqueo generalizado a todo Lexington, hay un lugar en especial, un banco, y vamos a cometer un robo. El robo del siglo. El robo del banco, claro que sí. Pero antes de ir para allá, pues como siempre os recomiendo, es bueno que saqueéis todos los sitios, porque aunque sean poquitas cosas, pues bueno, poco a poco vas juntando tu tesoro. Mira, aquí hay medicinas, por ejemplo. Cuéntame, Narelle, ¿qué te ha parecido lo que llevamos de Fallout 4? ¿Qué te parece el nivel de dificultad? Porque estamos jugando un nivel normal. Pues sorprendentemente alto, la verdad. No sé si es porque no le he pillado el rollo o qué, pero... A mí lo que me gustó, aparte de los gráficos, que es más moderno este juego que los anteriores, me gustó que no se rompieran armas ni armaduras. Porque consigues un arma única y la puedes usar libremente, por ejemplo una espada o una pistola, sin miedo a que se te vaya rompiendo. Esto es interesante, chicos, el núcleo de fisión de aquí abajo. Núcleo de fisión. Y bueno, las medicinas, el núcleo de fisión, si queréis... ¡Jangles, el mono lunar! Tiene cara de haber visto cosas. Tiene un careto que no les ha visto cosas, sí. Pues bueno, lo podéis coger, pero no sirve de nada. Aquí sí que hay un poquito de jet. Y esa señora... ¿Esta señora se metió un jet? Tuvo un viaje antes del viaje. Antes de morir. Se vio fuera del cuerpo y luego vino la explosión y dije, ¡Mierda, ya no puedo volver! ¡Ah! Dijo, yo me voy a meter un poco de jet. Si viene la bomba no me enteraré. Exacto. Bueno, una vez hemos saqueado Mystic Pines, vamos a seguir recto hacia Alexington. Vamos a guardar porque puede pasar cualquier cosa. Venga. Bueno, eh... Os aconsejo venir de día. ¿Por qué? Porque si te van a disparar desde diferentes ángulos, al menos que veas desde dónde es. Y con mucho cuidado avanzar poco a poco. Lo primero que nos vamos a encontrar es... Y están en las alturas. Aquí, unos saqueadores. Ahí. Por ahí yo sé que hay. Ahí está, lo habéis visto. A ver. Saqueadores, Coria, eh. Adiós. Y arriba hay uno. Este de arriba os aconsejo una cosa. No os acerquéis. No vayáis. Porque... Tira cócteles molotov. Cóteles molotov a tope. Y te harán explotar. Y los cócteles molotov. Aquí hacéis. No veas el daño que hace. Está caliente. Está muy hot. Es mejor pillarlo desde lejos. Y ya está. Por cierto, ¿qué arma estás utilizando? Estoy utilizando... ¿Una pistola de tubo? Mira. Una... Un... Revolver de tubo. Revolver de tubo. Con una modificación para que sea rifle. Exacto. Todo esto lo puedes encontrar de camino hacia acá. También en la tienda de Trudy. Que la estoy usando porque mete 24 de daño. Mientras que me pistola hace 18. Es que es un revólver más fuerte que la pistola de 10. La pistola de 10 en el fallo es fácil de encontrar munición. Incluso barata. Pero no es muy potente. Nunca lo ha sido. Aquí hay esto que no podemos abrir por ahora. Experto. Pero podemos saquear a los saqueadores. Cuando queráis. Esto es para mirar qué tiene por encima. Cuando queréis. Es como infección de saqueamiento. Mirar mejor. Simplemente entráis aquí. A ver, dinos. ¿Cómo mirar si algo es mejor que lo mismo? Le das a transferir. Sí. Y miras. Ahora, mira, ¿ves? Este, por ejemplo. Hace 13 de daño. Te indica que hace menos daño. Menos, menos, menos. Hace mucho menos daño que tu arma. Pero tiene más cadencia de tiro y más alcance. Pero como no me interesa. Pues no. Pero la voy a coger. ¿Para venderla? Para venderla. Claro que sí. Coger los elementos más valiosos. No te cargues tampoco con demasiado peso. Porque llegará un momento que no te podrás mover. Aquí hay que ir con cuidado. Al de bats. Pues sí. Ay, Dios mío. Pobre albóndiga. Pero no va a morir. El bats os salvará de comeros demasiados tiros. Ya está. Pero aún así nos vamos a curar antes de seguir. Porque si no vas a morir. Cuérdate un poquito. Las, las, voy. No sé en qué asunto se ha metido albóndiga, ni dónde está, ni por qué aullaba. Pero tened en cuenta que los compañeros no pueden morir. Así que yo confío en que se recuperará y volverá con nosotros cuando pueda. Sí. Las torretas están bien porque dan, eh, uuuh, espera que me he mareado. Dan unas cosas que sirven para luego fabricar tus propias torretas en los asentamientos. Hostia, está ahí, ¿verdad? Es alguien. Es albóndiga. Que se comió la torreta. Al de bats. Vamos a hacerle un poquito de bats. Cúrate si quieres. Podéis esconderos e ir disparando, ¿vale? Para que no... Cuando pare un poquito disparéis vosotros. Las torretas son muy molestas en este punto. Porque no tenemos ningún arma a distancia que sea verdaderamente fuerte. O las pillas por detrás por el culo o nada. O sea, juega un poco con esconder y salir y ya está. Entre ráfagas puedes. A principio me he dado cuenta que vale más la pena hacer la táctica cobarde. Sí, no es cobarde, es una estrategia. Vale, e ir despacito y... Es que en este nivel no tienes nada. Guardad a menudo cada vez que hagáis una zona pequeña. Como por ejemplo hemos llegado aquí a Maus a saquear y guardar muy a menudo. Porque esta zona habíamos pasado por aquí antes de hacer este vídeo. Y Anarel murió como tres o cuatro veces de seguido. Y lo que hicimos fue memorizar dónde estaban los enemigos. Para en esta guía indicaros cómo no morir. O por lo menos que sea más fácil pasar, ¿vale? Uh, carnet sanguinario. Trecitos de ratatopo. Y ya está, por ahora. Lo importante, el agua sucia. Cuando juntéis varias la podéis traer aquí a los fogones de cualquier sitio. Y hacerla limpia. Mira. La pistola de tubo. A ver qué pasa con esta pistola. Dice que tiene más cadencia de tiro y más peso. Pero la está. Normalmente, mira, cuando tú miras, ves que pone un más en la pistola de tubo. ¿Tienes que señalar en el culo? Sí, sí, sí. Es importante, ¿ves? Tiene botón. Tiene unos botones en el culo. ¡Oh! Es el abre fácil de culo. El abre fácil de culo. Oh, Dios mío. Pues, eso quiere decir que el arma es mejor en algo. Para saberlo, vienes aquí y entonces ves que tiene... Lo que tiene. Más eso, pero como tiene mucho menos daño, pues que le den. Y aparte, el peso quiere decir que la vas a manejar mejor, no que te vaya a pesar más en el inventario. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a curarnos un poco y guardar a menudo. Me voy a quitar la radiación que tengo un montón. Sí. En Radex conseguiremos, bueno, Radaway, más adelante en Diamond City. Pero no lo compréis, robadlo. Os enseñaremos cómo coger un objeto en el aire y llevártelo a un rincón. Y cuando estés en un rincón, que ya no te vean, poderlo coger. Poderlo robar. Vale. Me he curado la vida y tal. Vale. Vamos a volver un poquito para atrás para hacer el robo del siglo. No es realmente un gran robo, pero... Esto es Lexington, ¿vale? Toda esta zona. Y en la entrada había esos saqueadores. Hay más, yo os aviso. Hay muchos, vale. Hay muchos, pero tenemos que localizar el banco. El banco está aquí. Es junto a la placita, ¿verdad? Y pone banco. O sea, es que tenéis ahí un cartel enorme que pone... ¿Veis? Banco. O sea, ¿dónde está el banco? Y creo que fuera también había otro cartel, Anarel. A ver, mira hacia arriba. No, en este no, pero había otro banco que tenía un cartel. No, no, sí que lo tiene ahí. Banco. Venís aquí. No vayáis allí. Mira. El tío de la servo armadura está allí. Eso es un... Detrás de ese cartel, en ese puente... Sí. En Slocum Jaws, hay un tío con servo armadura. Y varios saqueadores. Hay otros saqueadores. También hay torretas. Así que primero vamos a robar el dinero. Eso nos va a alegrar un poco la mañana. Y así... Digo la mañana porque en el juego es de día. Pero nosotros estamos grabando este vídeo a las 12 de la noche del mismo sábado para traértelo a ti un domingo. Así que este vídeo está recién hecho. Aquí como veis, aquí había una simpática pareja que... ¡Hala albóndiga! Vale, albóndiga. Que quería robar el banco... Y les pilló la bomba. Pero explotó la bomba. Y... Bueno, hagamos que su muerte... Y aquí está el premio gordo. Cien. Cien de billetes de antes de la guerra que podéis cambiar por chapas en cualquier mercader. ¿Los cien billetazos? Cien billetazos. Hostia, cien de los grandes. Vale. Vamos a guardar antes de salir de este rinconcito. Porque ahora nos vamos a enfrentar a lo malo que hay en Lexington. Y hay altas posibilidades de muerte. ¿Cómo enfrentarse a los malos de Lexington sin morir? ¡Muerte! Por detrás del banco... ¿Vale? Por aquí. Por este camino donde está la cancha de baloncesto. Os van a salir saqueadores y os van a salir necrófagos. Consejo con los necrófagos. La espada. La espada. La espada que conseguimos. Vamos a encargarnos. Cualquier arma cuerpo a cuerpo debería seros útil para los necrófagos. Porque vienen muy rápido y vienen hacia ti. Entonces el arma cuerpo a cuerpo también puede ser... Si están a cierta distancia... Hostia. Deja que el saqueador pelee, ¿no? Hostia, le han atajado por dos bandos. ¡Uuuh! Pero tiene que haber más. Claro que sí. Aquí hay otro. Pero... ¡Bum! Tan de cerca no tiene mucha posibilidad, ¿eh? Así es. Vamos a curarnos. Te queda media vida. Me da miedo que te pille un... Te pille un misilazo de hordo. Mira, voy a ver cómo se está. Hace menos daño. Así que no lo quiero. Pero esto sí lo voy a coger. Exacto. Y nos lo vamos a equipar porque es mejor. De hecho... Llevamos un sombrero vaquero como muy mono, ¿no? Muy lindo. Pero no sirve para combatir. Pero esto es el fallout. Uno de defensa y 15 de radiación. O sea, de defensa y contra la radiación. Lo cual está bien. Sí. A ver... Táctico tubo pistola. 10 de daño. La verdad es que... No me va a la pena. A lo mejor nos interesa un arma que haga menos daño, pero dispare más rápido. Porque te gusta más a la hora de jugar. Vale. Este tío que maté... Voy a coger... Sí, sé que hay saqueadores por ahí, pero... Vamos también a curarnos un poco la vida. Por favor. Os recomiendo tener siempre de media barra para arriba, ¿vale? No, no es que de dormir aquí. No, sabía que había una cama. Ah, vale. ¿Eso es una cama? Sí. Ay, parece un más... Sacos de dormir. Quería que eran cartones. Atentos, cuidado con esto. Es medianamente común encontrarse sacos de dormir en zonas de saqueadores, ¿vale? Entonces puedes utilizarlas y ahorrarte estimulantes. Sí. Buscad siempre algún saco de dormir que pasa muy desapercibido. Por eso os recomendamos venir de día cuando no conoces la zona, ¿no? Sí. Especialmente como aquí, ¿no? Ahora ya puedes guardar y enfrentarte a las alturas. Yo creo que va a ser lo peor. Esto va a ser peligroso y es lo peor. Entrando por aquí... Debería ser ligeramente más fácil, ¿vale? Por aquí hay saqueadores. Y por ahí, por esa puerta, hay necrófagos. Yo voy a ir a por los saqueadores. Oh. Una banda en condiciones y tienen comida a manta. Saqueadores haciendo contratos de trabajo a Narelle. Lo que me faltaba por ver. Ah, que darán que les hagan indefinidos. Me ha marcado algo en el mapa. Ah. Una misión. Reservas de suministros federales. La comida que han dicho que iban a conseguir muchísima comida. Eso es bueno haberlo escuchado. A veces hablan y te pueden marcar cosas. Sí. De hecho, veis que no hay nadie cerca a cerca. Que es una cosa que al pasar por aquí sucede. Por eso hemos elegido este camino. Oh, espera. Eso se van a levantar. Dale, dale, dale. Oh. Bats, bats. Uy, algo único que está entretenido. Reloj de oro. A veces tienen chapas y cosas de oro. A los necórfagos. Siempre. Suelen tener cosas buenas. Oro, plata, objetos hechos de ese material. También tienen chapas casi siempre. Una vez era muy gracioso porque tenía Radex o Radaway. Yo pensé, no le dio tiempo a tomárselo. Vale, vale, vale. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué has retrocedido? ¿Por qué estás guardando? El tío de la servo armadura tiene una sorpresita. ¿Sabéis lo que es? No. Tiene un gordo. Ey, eso yo lo he adelantado antes. Tiene un gordo. Pero por esta... Y está loco. Está loco. ¿Ves? Ya nos ha saltado un brazo. No, ha disparado con un... Pero nos ha matado un brazo. Al Bondi que le está mordiendo. Podemos aprovechar para... ¡Uala, la, 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 la! ¡No! No me ha dado. ¡Oh, Dios mío! Disparale, dale, dale. Dale. Dale, Bats, Bats. Anarel, siempre Bats. Va a hacer un crítico. Venga, va. Le ha hecho mucho daño. ¡Lo ha matado! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! Hemos perdido un poco de vida, ¿eh? Pero nos podemos curar. Por cierto, no os recomiendo saquear la armadura. A no ser que te la quieras equipar ahora mismo e ir con ella. Porque pesa muchísimo. Mira, tiene una estimulante. Y vamos a ver qué tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Que así es mejor. ¿Qué tiene? Servo armadura. También tiene pieza de metal endurecido. Eso da 5 y 5. Vale, esto es una pierna derecha de saqueador. Tu pierna derecha. La de cuero protege 2 y 5. Pero esta es mejor. Protege 5 y 5. Así que nos la vamos a quedar. Así que la voy a curar. Y su pierna izquierda de saqueador, ¿qué hace? Y su pecho. No, son peores. 4 y 2 y 2 y 2 y 4 y 4 y 2. Son peores. Son peores. Pero esa pierna derecha era mejor. Si os gustan las servo armaduras, aquí podéis farmear una servo armadura de saqueador. Exacto. No es la gran cosa, pero si te la quieres equipar, hemos cogido un núcleo de fisión justo antes en la residencia de ancianos. Puedes utilizarla y ponértela. De hecho, si vienes con suficiente sigilo, le puedes quitar el núcleo de fisión en sigilo y le harás salir de la servo armadura. Pero es muy difícil porque tiene varios saqueadores y te van a descubrir. Aparte, los necrófagos también te van a descubrir. Tienes que venir como por detrás y es bastante más difícil. Sí. La mala es que la ruta es que abajo hay necrófagos, luego hay más saqueadores. Alguien te va a ver. Es muy complicado. Nuestra recomendación, venir por donde hemos venido, a través de la brecha dispararle o usar que albóndiga le haga un poco de molestia. Y así tú mientras aprovechas y le das matar, dile, dile, dile. Voy a tomarme un estimulante. ¿Por qué no duermes en el saco? Porque hay enemigos. Ay, mierda. ¿Y qué hay? Mirad qué enemigo. ¿Qué es eso? Nuestra amiga la... Desde aquí le puedes dar, ¿no? Yo creo que sí. Al de Bats. A ver si al Bats le llega a dar. Sí, 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 se está rompiendo. Fíjate que suelta chispa. Ahí, ahí, 59, los motores. Yo creo que sí que le estás dando. Un momento. Así, así, mejor, mejor. ¿Vale? Desde este puente la podéis matar, que si no os va a quitar bastante vida, ¿eh? Aprovechad los puntos ciegos de las... Máquinas. Y la espada para cortar a los muertos. Porque son muy pesaditas las... ¡Sangre! Vale. Mirad. El punto donde puedes intentar venir es desde aquí. ¿Vale? Si vienes desde aquí, quizá con un poco de sigilo, podrías intentar venirle por detrás al saqueador. ¿Por detrás tristras? Por detrás tristras, pero lo vas a tener difícil. Exacto. Aparte, esta es una guía para principiantes y también para expertos. Si eres principiante, sigue nuestros consejos. Si eres experto, no te preocupes. Algún secreto traeremos, quizá algún detalle que se te pasó por alto. Vale. Voy a bajar por donde os he dicho. Nosotros somos jugadores novato medios en lo que respecta a Fallout 4. Pero nos vamos informando antes de hacer cada vídeo para traerte la mayor cantidad de secretos, trucos y de todo. Para hacer una buena guía para ti. Aquí está. Sabía que todavía quedaba un enemigo. Ya casi hemos saqueado todo Lexington. Sí. Una gran victoria. Ahora podemos recorrer Lexington tranquilamente. Puede que salgan algún micrófago. No os confiéis. Porque... Esos jodidos nunca paran. ¡Manopla! Porque siempre queda alguno. En el baño no hay ningún botiquín. Qué raro. En este no. No siempre hay. Estos pequeñitos... Son pobres. Sí, están pobres. Por cierto, si te gustan nuestras guías, te gustan nuestros vídeos de YouTube y quieres vernos, puedes vernos en directo. Estamos tres veces a la semana en Twitch. Twitch es una plataforma donde, al igual que en YouTube, se suben vídeos, pues allí es solo para directos. Lo cual hace que interactuar con nosotros en el momento sea muy divertido. Aparte, tenemos puntos de canal, tenemos emblemas, tenemos emojis, nos puedes ver la cara porque tenemos cámara. ¡Vente a vernos! ¡Vente a vernos! Claro que sí. Tenemos un enlace en la descripción de este vídeo con el que puedes venir a nuestro canal de Twitch. ¡Oh, te necesito! Es que en serio. A mí me da mucha pena porque aquí en YouTube llevamos tiempo y relativamente ya nos conoce bastante gente dentro de lo que cabe, ¿vale? Pero es que en Twitch es muy difícil que venga la gente a vernos. Yo no entiendo el por qué. Quizá quien está acostumbrado a YouTube no quiere probar Twitch, pero es que la verdad, una vez lo pruebas te va a gustar. Twitch es el futuro. Veniros a Twitch. No es el futuro, pero es otra plataforma más. Ya. A ver. Cartucho de escopeta. A ver, vamos a compararla. Esta sí, ¿eh? Escopeta de doble cañón. Ah, pues no. Es igual. No vale tener... No sirve de nada tener varias del mismo tipo de arma. No, no la vas a arreglar. Venimos con esa mala costumbre de llevar varias unidades del mismo tipo de arma. Desacostumbrarnos de eso porque no os va a servir en este fallo. Exacto. Eh... Ah, mira. Más... Otro necrófago. Este debe ser ya como el último. ¡Uah! No, no. Vale. Hazle bats. Está un poco bugeado. Nos hemos quedado los dos como... La alma de la muerte. Vamos a pegar la danza de la muerte. Sí, sí, sí. Ya sabéis. Cuando quieras darle a un enemigo y el enemigo tampoco te dé a ti danza de la muerte. Vale. Nos queda... ¿Qué nos queda, Narell? Nos queda... Por aquí... ¿Saqueaste ese botiquín? ¿Qué botiquín? Ese botiquín. ¡Uh! Mira, que munición. Y hay un poquito de todo. Esto terminal avanzado. Mira, podemos abrir aquí. Vamos a intentarlo. No. ¡Ju! No tiene ni O. River. ¿Oficer? ¿No? No. Sabéis que hay que buscar conjuntos de símbolos cuando vas marcando, moviéndote por los diferentes símbolos. Hay veces que en vez de marcar un solo símbolo, marca varios. Vale, sí, voy a salir. Cuando marca un grupito, tú le das porque te va a restablecer intentos o quitar una palabra que no era de las que hay. Parecido a Justice. O... O Side. ¡Oh, toma ya! ¡Ay! Ahí está. Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? En esta puerta. A veces tardas media hora. ¡Ey! ¡Otro premio! Doble premio. ¡Oh, a veces tardas! ¡Ah! Ah, estaba lleno de revistas de pin-ups. Solo eso. Pin-ups. Cartucho escopeta. Pa, pa, pa. Y ya está. ¡Oh, dinero! Esa pistola era mejor que la tuya. No, las de tubo son muy malas. ¡Oh! No te creas. ¡Mierda! Llevamos sobrepeso. No os asustéis. Podemos dar parte de nuestras cosas albóndiga o deshacernos de lo que no nos haga falta. Ya está. Eso es. Voy a mirar por aquí arriba. No creo que haya nada especial. No, por aquí no había ya nada. Lo que sí que nos queda es un sitio. No sé si lo veis abajo en la brújula. Es como un pequeño edificio que está solo el bordecito. Eso es un edificio, ¿verdad? Un edificio que está aquí. Vamos a ir. ¡Ay, ábrele! Me encantan estos refugios. Aquí había un tío con una mini bomba atómica. ¡Oh, Dios mío! Se metió aquí para... Hostia, ¿el casco será bueno? No, no puede ser. Es... Es así, es así. Sí. Es un... Hostia, se cogió la bomba y la metió ahí para que si explotara no le diera a nadie. ¡Qué valiente! Claro, era un héroe de guerra. O algo así. Oh, necrófagos muertos. Estimulante. Estimulante. Cerrojo de tubo. ¡Uh! Esta está bien. Hace menos daño. Pero tiene... Pero hace 34 de daño, ¿eh? Sí, es bastante. ¡Uh! Vamos a cambiar una por otra. ¡Uh, qué buena! Si el... No os fijéis solo en el parámetro daño, como estamos hablando. Fijaos también. Si, por ejemplo, solo te quita un punto de daño, pero te aumenta un montón todo lo demás, pues vale la pena. ¿Dónde está la...? Mira, pistola de cerrojo. Si la comparamos, esta tiene más cadencia, pero tiene mucho más daño. ¡Uh! A ver. Vale. Son armas las de estas de tubo que parecen muy feas, pero al principio es lo único que vas a tener a tu mano. Ah, hace más daño porque son balas del 308, que son balas más grandes. Más bombas, sí. Vale. ¿Qué nos queda por ver en Lexington? ¿Nos queda algo? Sí, estos edificios. Vale. Cuidado. Voy a guardar. ¿Por qué? ¿Por qué? Estos coches, ¿vale? Explota. Tú dices... Ah, solo son coches. Sí. Nucleares. Coches nucleares. Por aquí... Había una serie de minas. ¿No? Sí, tiene que haberlas. Había minas. Yo vi que había minas. A lo mejor mataste al saqueador que puso las minas. Ah, no las hay. No lo sé. Pues os juro que mientras estábamos viendo la zona... Sí. Había minas. Hice una mina y explotaron todos los coches y salí volando, pero vamos. A lo mejor ponen las minas de noche. Ah, sí, ahí están, ahí están. Eso es lo que ocurre. ¡Hala! Mira. Así salí volando. Eso es. Ha sido espectacular, ¿eh? Venga, like y comentario solo por ese momento. ¿Veis? Así salí volando. Eso es. Que alguien haga una marca de tiempo, por favor. Dios santo. Así. Así es como... Entonces hay que tener cuidado con esas minas. No las piséis. No hagáis lo que acaba de pasar, por favor. Así es como salí volando. En fin. Bueno. Ya hemos visto todo el exinto, ¿verdad? Mira, poco yet. Nos faltan los apartamentos. Cuidado aquí. ¿Por qué? Porque solo son apartamentos. Habrá necrófagos, estoy segura. Realmente solo hay un par de saqueadores, pero... Pero... ¿Qué? ¿Por qué te estaba saliendo sangre? No, salía sangre de no sé de dónde. ¿Qué cojones? Te estaba saliendo un chorro de sangre del cuerpo. No, salía de por ahí. Ah, mira. Coge del agua sucia. Ah, se están tomando su teo a escondidas. Sí. Hay un vestido azul limpio, si queréis. Y un cuadro de un gatito, pero no es de coger. Vale. Cuidado por las escaleras. ¿Hay minas? Porque hay trampas. Ah. Pero en el piso no. ¿Trampas para capturar tu corazón? Mira, esto ya te tiene que dar una pista. ¿Sí? Un cadáver muerto. Y tú, bueno, ¿por qué habrá muerto? ¡Ay, hay una mina! ¡Ay, Dios! Ya, has acabado a pedazos, como el de al lado. No aprendí. No aprendí. No aprendí. No aprendí la lección. Ay, madre. ¿Sabes por qué me cuesta tanto ver estas minas? Porque son muy diferentes de las del Fallout 3 y el New Vegas. Ya. Que eran más grandes y naranjas. Estoy acostumbrado a esas minas. Estoy buscando la mina del Fallout 3 y no está. ¿Ves esa sangre? ¿Por qué hay sangre misteriosa? No lo sé. En cuanto tengamos para coger la habilidad de pisar minas y no hacerlas explotar, yo la cojo, ¿eh? Sí. Por cierto, hablando de eso, tenemos dos niveles que subir. ¿Tenemos esa habilidad? A ver. Espera, vamos a ver, vamos a ver. Esta la cogimos ya, ¿verdad? La del agua, sí. Es importante que cojáis la habilidad del agua porque ni te ahogas ni te da radiación el agua. Importante, os voy a explicar. Ni me. Hay tres habilidades de más daño con armas, ¿vale? Está fusilero, comando y pistolero. Os explico la diferencia. Pistolero son pistolas no automáticas, ¿vale? Harán más daño. Pistola no automática es, por ejemplo... El revólver. Que solo hagan un puchún cuando disparas. No, tú, 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 tú. Exacto. Pistola de 10 milímetros, pistola láser, hay muchas, ¿vale? Sí. Pero las armas automáticas, cuidado, porque solo funcionará esta habilidad con armas que específicamente ponga automático. Ah, sí, ¿no? Para bien o para mal, el Fallo 4, los mods de armas... Eran armas pequeñas o armas grandes. Si pone automático, sirve para esto. Si no, no. Ahora no lo cojáis porque no creo que tengáis ningún arma automática. Y esto es lo mismo para rifles no automáticos. O sea, uno para automático y el otro para no automático. Esto es para rifles y esto es para pistolas. Exacto. Yo voy a coger este, el de pistola, porque por ahora estoy usando una pistola. Claro, es lo que tenemos ahora. Muy bien. ¿Y qué más puedo coger? Más sigilo. Creo que con este... Mira, con el siguiente rango no activaría. Ah, pues yo quiero eso, Anabel. Yo no quiero explotar más al pizarre minas. No, además nos vendrá bien que no nos detecten tan fácil. Sí, porque nos han visto estos saqueadores desde muy lejos, ¿eh? Bueno, vamos a guardar ahora que hemos cogido esas habilidades y vamos a intentar no explotar. Puede que no nos salga bien, ¿vale, chicos? Pero tenednos un poco de paciencia... Vale, hay una mina. Aquí, voy a coger. A ver, ¿dónde está? La mina. Está al otro lado del cadáver. Ahí está. La tapaba el cadáver. Eso es. Eso es. La podéis coger y venderla, eso también. Pero había más minas. Mira a tu alrededor porque creo que había más. No, lo que había era una trampa de cable. Ah. Está aquí, ¿ves? Esa es, vale. O sea, si no te has comido la mina de abajo, cuidado con la trampa de aquí. Y arriba habrá un racimo de granadas. Pero cuidado, porque hay un bonito racimo de granadas. Supongo que lo hacía caer el cable de abajo. Y ya está, ¿vale? También puede ser que accidentalmente Albóndiga, pues active una trampa o pise una mina. Tened cuidado. No sé si habéis fijado, pero las cosas que llevan los enemigos son random. Porque, por ejemplo, ahora lleva un... Una pistola. Pero llevas demasiadas cosas. Vamos a ver qué podemos coger y qué no. Vamos a ver. Deshazte de las armas que no necesites y que no sean demasiado valiosas. Porque a lo mejor te interesa tenerlas para venderlas, pero... No creo que tengas nada muy caro ahora. Ya está. Así. Vale. Vamos a agacharnos. Si dudáis de si Albóndiga va a activar una trampa o no, podéis decirle afuera, espérame aquí. Y así recorréis la zona sin ese temor. Aquí debería haber dos... ¿Y si guardas? Hay dos saqueadores, ¿vale? ¿Y habrá trampas? ¿Trampas? No. Ahí está el saqueador. ¿Eso es un saqueador? Sí, eso es un saqueador, ¿no? No es una planta. ¿Qué cojones? Hale, bats. Hale, un bats en la cabeza que no tiene casco. ¡Ay, mierda! ¡Ejecutado! ¡Para el lobby! Y este que le acompañe. ¡Hostia, los ojos han caído en la mesa! ¡No puede ser! Mira, me deja todo loca. ¡Había yo un ojo! ¡Le ha caído el ojo! ¡El ojo en la mesa! ¡Dios mío! ¡Y es un ojo rojo! ¡Tiene el sharingan! Sí. Te has puesto el sharingan, pero no le sirvió. Te faltaba odio. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Mira. Tiene cuchilla. Una... Es una hacha con... Es una barreta de estas. Con una hoja de hacha. Pero tiene una cuchilla. Está modificada con una... No me interesa porque tenemos nuestra espada, que es especial. Si no tenéis un arma... El arma única que compramos, pues os puede servir. Claro. De vez en cuando los saqueadores tienen cosas modificadas. Mira, aquí hay más granadas y cosas. Yo sé que hay mil maneras de completar las zonas. Mil maneras de jugar a Falloth. Con sigilo. Cuerpo a cuerpo. Con armas grandes. Armas pequeñas. Mil maneras de hacerlo, ¿vale? Pero, bueno, la manera que hemos escogido nosotros es la manera, yo creo, más natural de jugarlo. Sí. Intentamos que sea un poco versátil para todo. Porque pensar que vamos a hacer todo el juego. Aparte, todavía tenemos un nivel bastante bajo. Es imposible que con un nivel tan bajo ya te hayas declinado por una forma de juego. Además, Falloth 4 creo que se sube bastante rápido de nivel. No tanto, no tanto como te puedas imaginar. Yo lo que encontré cuando lo jugué, que lo emití en Twitch durante bastantes meses, es que es muy difícil conseguir dinero. Bueno, si no sabes cómo. Eso sí, eso sí. Bueno. Pero nosotros os explicaremos maneras. Una de ellas es venir a Lexington a ese banco que hemos robado hace apenas unos minutos. Te va a proporcionar un poco de dinero para poder empezar. Luego os contaremos otras maneras de conseguir dinero indefinidamente. Que las hay. Si no me equivoco, creo... Diner. Que había una farmacia. ¿Una farmacia? Sí, pero no sé exactamente... No sé exactamente dónde, pero creo que no había prácticamente nada. Ah, esa es la farmacia. Ah, vamos, vamos para allá. Vale, esta es la farmacia, mirad. Vamos a recorrer todo Lexington. Si nos dejamos algún local, es que no había nada importante. Porque hemos memorizado donde sí había cosas. Sé que está la fábrica Corbega, pero... Ya. No, no. Yo allí fui con un nivel muy bajo cuando jugué aquella vez que os he contado. Y me arrepentí muchísimo. Pero muchísimo. La farmacia está horrible. O sea, ha muerto aquí todo el mundo. Eh, mira, ficha de metro. Ficha de metro. Estimulante Radex. La ficha de metro la cosa que tienes es que la puedes vender o reciclar y no pesa nada. Sí. No tiene peso. Dispensador de nitrógeno líquido médico. Lo voy a coger porque esa clase de trastos luego lo reciclas y de repente... Te da material útil. Te da material útil. Un estimulante. Radex. Radex. Muy bien. Y... El tabaco también es una buena fuente de sacarte chapas fáciles. Muerte y destrucción. No pesa demasiado. Creo que no hay nada más. Bastón. Bastón. Es un arma. No. Es un arma. Estoy segura de que es un arma. Como el taco de billar. Es un arma. No. Sí. ¿Ves? Bastón. Que te pego. Ya. Como los abuelos que te pegan con un bastón. Anda. No sirve de nada. O sea, tirarlo. Bueno. Pues ahora sí. Que sí. Ya. Ya. Ya hemos saqueado todo Lexington. Todo Lexington. Qué rápido. Lo hemos dejado limpio. Limpio, limpito. Bueno, más o menos. Y si algún rinconcito no hemos ido es que no había nada importante. Créeme. Por lo menos limpio de enemigos. Lo más importante es matar los enemigos y ir al banco. Principalmente. El banco es la zona más importante de Lexington para sacarte algo de dinero fácil. Los enemigos y... Un poco más. Bueno, lo que hemos hecho básicamente. Lo que hemos hecho. Bueno. Lo siguiente que sería. Abramos el mapa y veamos la progresión más o menos lógica. Después de Lexington, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué puedes hacer? Vale. Poco a poco vamos hacia Diamond City. Estamos aquí. Zona de Lexington. Los supermercados. Mystic Pines. Los apartamentos. Pues tenemos que venir aquí. Uy, qué lejos. Pero habrá algunas paradas por el camino. Esta zona de aquí ya es Boston. ¿Vale? La ceda. Boston. ¿Vale? Y aquí hay un montón de sitios que descubrir. Un montón. Me imagino que descubriríamos algunas localizaciones de camino a Diamond City. Sí, bastantes localizaciones. Ahora, cuando nos acerquemos hacia Diamond City, también nos va a salir una misión relacionada con la hermandad del acero. Ajá. Pero ya os contaremos. Sí. Por ahora no vamos a colaborar directamente con ninguna facción porque nos interesa mantenernos neutrales. Ya que estamos en un nivel muy bajo, todavía no vamos a hacer nada con ninguna facción en concreto. No. Eso haremos parecido al New Vegas. Mantenernos neutrales todo el tiempo que podamos. Cogiendo nivel, cogiendo armas, cogiendo armaduras, descubriendo lugares importantes. Y cuando ya no podamos seguir sin hacer caso a nadie, entonces ya haremos diferentes finales con las diferentes facciones para que podáis elegir, al igual que hicimos en New Vegas, con qué facción queréis alcanzar vuestro final en Fallout 4. Sí. O, por ejemplo, si ya la tenías elegida de antes, no dejarte ningún detalle y poderlo hacer lo mejor posible. Claro. ¿Nos quedamos en esta bonita casa? Una caja de buros. ¿Esto qué era? ¿Una cafetería? Esto no tengo ni idea. Puede ser cualquier cosa. Hay un montón de edificios así en los que realmente no hay. No hay nada. No hay nada, o sea, es triste. Es que es triste, está vacío, está muy... La tristeza, me voy a quedar aquí arriba. Aquí, bonito paisaje. Que se ve las autopistas y el siguiente. Bueno, sabéis, chicos, que subimos vídeos de Fallout 4 sábados y domingos. Puede que algún fin de semana no subamos por falta de tiempo o que solo subamos uno, ¿vale? Insisto, es por falta de tiempo. La guía no va a ser cancelada en ningún momento. También veréis que en tres semanas resubimos directos que hemos hecho en Twitch de juegos como Zelda Breath of the Wild, Subnautica, el Final Fantasy VII, pero insisto, serán gameplays, no guías. Lo podéis disfrutar de la experiencia de ver el juego con nosotros. Así que, en YouTube, suscríbete, danos like, deja un comentario y si nos vas a ver en Twitch, pues en la descripción de este vídeo tienes un enlace, te necesitamos en los dos sitios. Así que es también más divertido para ti podernos ver en un lugar o en otro. Nos vemos, chicos y chicas, para el siguiente vídeo jugando a Fallout 4, pero a 4K. ¡Gracias!